Que aquí, en el terreno de Cabrera, lo muy importante es cómo yo absorbo los elementos de la naturaleza y los meto a la casa. Sé y estoy consciente que me gusta la casa y quiero hacerla. Pero si también me tortura tu vida en el centro de Nueva York, quizá no quiero. Porque lo que estoy ahí es dejando a un lado la ciudad. Y quiero ahora contaminarme de la nueva riqueza que es la naturaleza. Entonces, ¿de qué manera esta caja tiene un concepto muy abierto para que pueda hacer una relación interior-exterior con la naturaleza? Si yo suelto ahora mismo, aprovecho la brisa y suelto, va hacia allá. Lo que quiero decir es que la primera integración que vamos a hacer con el lugar es con el viento. Si la brisa viene en este sentido, lo más lógico es que yo pueda abrir la casa en esta dirección de manera que el viento entre y salga. Conceptualmente entendiendo que esto puede ser un espacio, desde una habitación hasta la casa completa. Lo que pasaba antes es que no sabíamos en qué dirección venía el viento. Y, por inocencia, por error, poníamos los muros revés. Poníamos los muros cerrados aquí y abríamos aquí. ¿No te vayas? La casa era la misma. Gatábamos los mismos blogs, pero el concepto de entender el terreno era diferente. Esta dirección que tiene el viento, que va a ser la primera integración, no es que siempre es así. Ahora son más o menos el mediodía. Pero cuando va bajando la tarde, ok, se va a ir a la tarde, esto va a cambiar 20 grados. Más o menos. Ya lo controlo y el dron no va a ser específico aquí, porque también depende mucho de la altura. Mientras más alto, el abril se maneja diferente. Entonces, entendiendo eso, si hablo el concepto abierto, tengo que poner hacia el viento los espacios que yo quiero que sean más fríos. Terraza, comedor, habitaciones. Que normalmente están muy enlazados, estos espacios, a los espacios donde yo duro más tiempo. Porque el tiempo es lo que hace que sintamos más la temperatura. ¿Qué tiempo duramos una escalera? Subimos bajando. ¿Qué tiempo duramos un pasillo? Una marquesina, rápido. No nos da calor. Ahora, cuando nos sentamos a comer, nos acostamos a dormir, nos ponemos a conversar a la terraza, entonces necesito orientarlo en función al viento. Otra condición para yo integrarme al viento, también es saber que en una casa, conceptualmente hablando, cuando está en un espacio y esto es una persona, en la medida que el techo se levanta, que el techo se levanta, todo el vapor de calor se va arriba de manera natural. Cuando entramos a una iglesia, el techo es más alto, no hay calor. Comercial, ¿verdad que sí? Cuando entramos a un almacén, a un aeropuerto, voy a tratar de levantar el techo en los espacios que están más de frente al viento y que normalmente esos espacios tengan muchas personas. En la habitación principal de Juan y Margarita van a haber dos personas. Pero en la terraza, cuando se nos llene de nietos y de gente, van a haber 3, 4, 5, 10. Entonces ahí elevamos y abrimos más viento. No puedo elevarlo en todas las habitaciones porque estoy perdiendo más dinero. Elevarlo me sale mínimamente más caro. Te lo elevo donde yo sé que es necesario. Entonces ahí hacemos la primera integración al viento. Cosas importantes para el viento. Vamos a ver. Uno dice, el viento me ayuda a que sea más fría la casa, a que yo gaste menos aire acondicionado cuando me oriento bien. ¿Qué otra cosa? No cae mucha lluvia, que no entra el agua también. También ayuda, en cierto sentido, porque el viento le empuja. Porque el viento hace un elemento que viene gratis a toda la esa. ¿También lo ayuda? Sí, lo ayuda exactamente, el aire acondicionado, no necesita electricidad. Menos electricidad. Gatamos menos, vamos a decirlo así, porque la casa no obligatoriamente tiene que estar prendida. Pero también, si nos fijamos, uno dice, esta casa, que yo me empiezo a retirar ahora, o venía a veces aquí al país. Cuando llego, ¿qué quiero? Quizás quiero cocinar, hacer una comida grande para mi invitado. Y cuando la casa no está bien orientada al viento, el olor de la cocina inunda la casa. Y el gas también se apaga. Y el gas, el olor al pecado. Entonces, ¿qué ha pasado? En la medida que sabemos eso, nos damos cuenta que usamos el viento para que entre el aire y saque los olores. La casa tiene que tener, con los controles, una buena orientación a ese viento. Y es una forma de integrano. ¿Sí o no? Entonces, esto también me ayuda a poder aprovechar el viento. El calor, el olor. Hay otra cosa también, en que ayuda el viento. Antes, sin darnos cuenta, teníamos la casa aquí. Y el viento venía en esta dirección. Supongamos. Si el viento venía en esta dirección, yo necesitaba el barbecue que vaya a poner, no lo puedo poner aquí. Porque el humo me va a inundar la casa. Tengo que ponerlo como que aquí. Ahí ya también usamos el viento. También tengo que saber que si el viento viene en esta dirección, y el mar lo tenemos por aquí. Cuando venga un huracán, cuando venga algo fuerte, esta dirección va a ser la más débil. También tengo que tratar de trabajar los espacios para que estructuralmente tengamos buenos apoyos. Antes, no teníamos esa facilidad. Y hacíamos la cosa más o menos. Y después nos damos, ah, pero que el olor. Ah, pero que el carbono. Ah, pero que calor. O ah, pero un ciclón. Ahora la tecnología, nos apalancamos en ella. El gasopper, el MEP, el SAT, el REBI. Hay muchos programas que nos ayudan a definir esto bajo estos controles que tenemos. Con el dron, con el GPS, con la coordenada. Esto no ayuda. Esto no quiere decir, Juan, que la caja salga más cara. Esto quiere decir que vamos a encontrar el camino más conveniente. En una simple cosa que no vemos que es la brisa. Ustedes ven que entramos a casa. Nos bajamos que es cómodo. ¿De qué otra forma, Margarita, nos podemos enlazar al lugar? ¿Qué otro elemento del lugar yo puedo, yo lo hablo mucho en los videos, yo puedo aprovechar? El viento es uno. El otro viene siendo el sol. ¿Verdad? Entonces, yo te veo que siempre es el sol. El momento del sol. Sí, donde está, para habitaciones. Eso es muy importante, Juan. Porque cuando el sol venía así, en esta posición, yo estaba consciente de que el sol iba a estar aquí a las 8 de la mañana. Aquí a las 10, aquí a las 12, aquí a las 3 y aquí a las 6 de la tarde. El sol más fuerte es el que da al sur oeste. Que es donde viene el calor de 3 a 6 de la tarde, que es insoportable. Yo pensé que era a las 1 de la tarde. Estamos quejones, ¿no? No, es un poquito más. Es 3, 4, 5 de la tarde. Este es el sol que ya viene condensado. Porque entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, si sé que el sol viene en esa dirección, vamos a tratar, entendiendo eso, de orientar los espacios más húmedos donde el sol le dé de 3 a 6 de la tarde. Para calentarlo. Claro, ¿cuáles son los espacios más húmedos? La cocina, los baños, ¿verdad? Los clósetes y parte de la marquesina. De manera que estos espacios que van hasta aquí, el sol le dé, se elimine la humedad que se generan, que generan ácaros y enfermedades. Y esa pulverice la humedad. Y también, Margarita, estos espacios nos sirvan de escudo para esos ambientes en donde sí queremos que sea más frío. Que son los que van hasta aquí. Arquitecto, la primera vez que tengo, sabemos que queremos ver la vista al mar cuando uno se levanta. La casa que vendimos, uno se levantaba y el balcón estaba vista al mar. Que es una tranquilidad. Que es muy inconveniente que si no se puede hacer una habitación, que se observa la espueta y uno se levanta. Entonces ahí vamos a tener una reflexión debido a esas... Es una muy buena pregunta. Eso es una muy buena pregunta, la voy a decir. Uno decía, Calderón, yo quiero una vista al mar. Y normalmente eso es algo que le da mucho valor a la casa. Me levanto y la quiero ver. Pero entendíamos antes que las habitaciones tenían cuatro paredes, una puerta y que tenían aquí el balcón. Que tenían aquí el balcón. Si el mar estaba aquí, yo entendía que la vista era 90 grados. Y no puede ser así. ¿Qué pasa cuando yo tengo un ángulo de visual de 90 grados? Es muy poco. Entonces tengo que cambiar ese sistema de habitaciones que era el de antes por el nuevo sistema de habitación abierta. Que en vez de ser un cuadrado, ¿cómo va a ser? 180 grados. O sea que va a ser una habitación así. Entonces ahora yo me levanto y veo, y veo y a solo. Pero este eje lo voy girando en el sistema hasta que me dé mejor vista. Ustedes tienen un terreno que es totalmente abierto, precioso y muy alto. Entonces en el sistema, en el review, vamos girando la cámara hasta de 7. De manera que el sol, el sol sí va a afectar en ciertas horas por los lados, pero ya va a ser lo mínimo. Y ahí logramos el centro. Es muy importante que esa cama, cuando yo me vaya a levantar, el sol me entre por la habitación y levante a los muchachos. Ya, que me entre el sol y eso como que me da vida. Ahora, cuando me voy a acostar, esa es la pregunta. Cuando me voy a acostar, el sol me tiene que ir a por atrás. De manera que yo tenga sombra de 3, 4, 5 y 6 de la tarde. Nos bebemos un vinito, tranquilo, un café, lo podemos usar. Antes Margarita, no era así. Íbamos a la terraza, íbamos a un café. Juan, no podemos usar. Porque el sol venía así mismo, jugó up. Y ya hay que trabajar con lo que hay. Antes, no. Y aprendiendo de lo de antes, uno en inocencia lo hacía. El sistema nos ayuda mucho ahora con el drog. Es relajante porque uno dice, ¿por qué la paramos tanto la vista al mar? Hemos vivido 20, 30 años en la ciudad. Nos levantamos y vemos otra cosa al contrario a esto. Yo le doy lo que sea por levantarme ahora. De todo. Pero si voy a comprar una casa frente al mar en Miami, me va a costar 10 veces lo que me cuesta aquí. No puedo. Me quedo con el sueño por la mitad. Entonces, ¿cómo yo hago para lograrlo aquí mejor que eso? Y es orientando la vista al sol. Aquí con el dron nos vamos a dar cuenta de la altura. ¿Qué tanto tenemos que subir como para lograr eso? Y si es posible aquí. Lo ideal en las casas es que se hagan en el punto más alto. Ahora las casas caras no son las que están cerca del mar, sino las que están en el pico de una montaña. Arriba. Donde no hay manera de que se inunde. Mientras va cambiando la ciudad, uno se va dando cuenta que los puntos altos son los más convenientes para la parte, ojo aquí, privada de la casa. El punto alto me va a garantizar tener menos inundación. El agua vaya a ir y por default va a bajar. No voy a tener que caer aquí. El punto más alto me va a ayudar también a tener la mejor visual. Y es una forma de yo integrarme a la forma del dron. Pero el punto más alto, y es la parte que yo quería ahorita enfocar, es el que me va a dar más seguridad. Yo psicológicamente puedo ver todo lo que antes de que pase. Y eso me da paz. O sea, si por ejemplo, vamos a mezclar el sol y el terreno. Cuando en un terreno, cuando yo vengo aquí a mi casa, yo quiero como que mis nietos se queden. Y como margarita, como que se queden como que más tiempo. Es lo que estoy buscando. Entonces, sé que en el pico más alto del terreno, si hago la casa aquí, por ejemplo, y paulatinamente los espacios residuales, la piscina, la hago en la parte más baja. Porque ya voy a aprovechar la parte del hoyo, la cisterna en la parte más baja. Lo que estoy tratando es que desde esta terraza yo pueda visualizar los muchachos como juegan. Y si yo puedo sentir los muchachos cerca, me da paz y el vino me lo bebo como que tranquilo. Pero si no lo veo y al revés, estoy tenso y ni disfrutan ellos. Yo nervioso ni yo tampoco. Entonces no se quieren. Psicológicamente es así. Entonces, en el punto más alto, estoy tratando también de ver lo que va a pasar aquí abajo. Pero también, mañana, en el momento que me toque vender la casa, yo sé que no es así. Pero también, nunca va a pasar. Pero en el caso es, desde aquí arriba, cuando un cliente viene a ver la casa, al verse de arriba, se ve más cara. Porque se pueden ver todos los atributos. La casa tiene más presencia, tiene más coronamiento. Entonces, psicológicamente eso mueve. Siempre en la parte alta. Otra cosa importante, de la parte alta. Antes, colocábamos la cisterna muy cerca del céptico. Si es de la cisterna, se contaminaba. Entonces, cuando las señoras se bañaban, se cepillaban, cocinaban esa agua, los muros que dividían el céptico de la cisterna pasaban del agua potable al agua sucia. Eso es invisible, no se ve. Iban 10 veces al médico y ¿qué fue lo que pasó? Era porque, ¿qué tiene que pasar? El agua potable en el punto más alto del terreno. Y el agua del céptico en el punto más bajo. No hay manera que la gravedad permita que el agua sucia y el céptico suba. Si no, al contrario, que bajas la potable. Y ahí, 300 años de publicidad. Pero antes, no queríamos ahorrar algo. O en la inocencia.